Imagina que no hay cielo Es fácil si lo intentas Sin infierno bajo nosotros Encima de nosotros solo el cielo Imagina todo el mundo Viviendo el día a día Imagina que no hay países No es difícil hacerlo Nada por lo que matar o morir Ni tampoco religión Imagina todo el mundo Viviendo la vida en paz Puedes decir que soy un soñador Pero no soy el único Espero que algún día te unas a nosotros El mundo será uno solo Imagina que no hay posesiones Me pregunto si puedes Sin necesidad de gula o hambruna Una hermenidad de hombres Imagina todo el mundo Compartiendo el mundo Puedes decir que soy un soñador Pero no soy el único Espero que algún día te unas a nosotros Y el mundo será uno solo